Hola, ¿qué tal? Esta es una semana crucial para ver hacia qué lado se va a inclinar la balanza en lo que queda de legislatura. Con el fugiaprismo menoscabado por los juicios de Odebrecht, un muerto, un general ladrón prófugo, varias extradiciones en marcha y denuncias formales en proceso contra políticos de todas las bancadas, la última jugada sucia del Congreso es... inesperada. Como si le sobrara tiempo y dinero, siguen atacando la enseñanza pública antidiscriminación. Si este Congreso va a pasar a la historia, también será por interpelar por tercera vez a un ministro de Educación en muy poco tiempo y por una serie de prejuicios, fobias y preceptos nada pero nada laicos. Pierden tiempo y hacen perder el tiempo a la mafia derecho humanista, así nos llaman. ¿Se pueden creer lo tontos que son que pretenden insultarte por defender los derechos humanos? Así es. ¿Hasta cuándo tendremos que tratar con gente de coeficientes intelectuales a ras del suelo? Hoy miraba cómo una de las predicadoras antigénero más rochosas intentaba con poca suerte atacar el plan para la educación sexual integral, haciendo notar que en un documento del MINEDU de 2014 a los adolescentes se les habla de masturbación. ¡Oh, viene el cuco! Pone en copia a los congresistas con miles de alertas rojas para que lo usen en su interpelación a la ministra. Una dice, a ver, qué perversidades nos vamos a encontrar acá. Pero no, el texto que comparte solo intenta hablar, definir y normalizar la masturbación, quitándole todas las culpas a los adolescentes, que en esa etapa lo hacen casi todos los días, y decirle que es lo más natural del mundo. Bien, pues la mujer comparte esto como si el MINEDU estuviera pervirtiendo a los chicos, enseñándoles que se pueden tocar y llevándolos a Sodoma y Gomorra. Prácticamente dice que la profesora les enseña a meterse el dedo y tirarse del capuchón. Y destaca que haya una nota que dice que puede haber tutorías individuales sobre el tema. Cualquier persona normal entiende que puede haber un tema de pudor que quiera comentarse a los maestros en privado, pero la señora entiende que el ministerio ha enviado a los profes, no sé, a violar niños en sus despachos, como los violan en realidad los curas que esta gente venera. Este jueves es clave porque la ministra de Educación será interpelada en el Congreso y tenemos que cerrar filas para seguir defendiendo el enfoque de género que estos arrapastrosos quieren bajarse. Se sabe por diversas encuestas que la mayoría en el Perú quiere educación en igualdad y tenemos que hacer fuerza en esa línea porque la principal línea de esta campaña es hacernos creer que ellos son la mayoría cuando no es verdad o que ellos representan a las madres y padres del Perú, que tampoco es verdad. Ya el Poder Judicial ha dado la razón al Minedo y por eso ahora quieren contraatacar con la ayuda de sus amigos fujimoristas y otros como Don Ávire, que ahora mismo es prófugo de la justicia y cara de Con mis hijos no te metas. Diversos colectivos se han organizado con pronunciamientos y firmas en favor del enfoque de género en el Currículo Nacional en Educación Básica y la Educación Sexual Integral, que son herramientas globales contra la discriminación comprobadas en todas partes. Se planea también una vigilia el día 8 de mayo para rechazar los intentos de volver atrás. Así que les estaremos dando la tabarra con todo esto durante esta semana.